Porque nuestros alumnos lo necesitaban. Dimos el gran paso hacia la educación online a través de la nueva plataforma educativa Sebas Digital. Nos complace presentarles al equipo de profesores encargado de guiarles en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. Quienes tienen la misión de acompañarles digitalmente. Ellos han sido entrenados cuidadosamente y continúan en capacitación constante para utilizar los mejores recursos. Y ayudarles a alcanzar la meta de ser ciudadanos bilingües. Estos son nuestros profesores. Profesor Jesús Amado. Profesora Lisset Ortiz. Profesor Sergio Calatayú. Profesora Jocelyn Boñuel. Profesor Julio Eses. Profesora Liz Claret Navarro. Profesor Luis Camacho. Profesora Jennifer González. Profesor Anelia Rice. Sebas te invita a continuar tu formación con Sebas Digital. Tu plataforma de aprendizaje en línea. Profesor Julio Eses. Profesor Julio Eses. Profesor Julio Eses. Profesor Julio Eses. Gracias.